Oye, soy en confianza, se me cae la babilla cuando duermo, pues un poquillo, sí, la verdad. No, mejor no me lo digas. Ay, pues ya te lo he dicho. Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, estamos aquí un día más en Aguacate. No sé por qué es tan de noche. Si son las 6. Bueno, ¿a qué? La verdad. Cuando son las 6 en esta época, pues es de noche. La verdad, no había pensado eso. Pero bueno chicos, estamos aquí un día más en Aguacate. Un día muy especial y bueno, también un poco triste porque nos vamos a ir despidiendo de Patri. Probablemente sea el último capítulo en el que Patri pues esté andando por aquí, por la isla. Si es que está andando por la isla. Porque la semana que viene Patri se despedirá de Aguacate, lo que significa que habrá búsqueda de vecinos. Y aquí es donde quiero explicaros cosas. Aún tengo cosas de Navidad, pero bueno, me da igual. Voy a extender la Navidad durante todo Enero y si puedo, Febrero incluso. Porque bueno, lo que hoy tenemos que hacer es mucho más importante. Y es despedirnos bien de Patri y explicaros cómo va a ser la búsqueda de vecinos de la semana que viene. Que será especial. No sé, ha tardado un montón en el juego. Espero que haya una sorpresa especial en la isla porque no sé por qué ha tardado tanto. Hola a todos. Son las 6 y 1. Bueno, vale. Igual estaba tardando para que no sonase la musiquita esta, ¿no? Del cambio de hora. Y ahora pasemos al politico informativo. ¡Oh! O es por esto. Alguien se ha instalado en la zona de acampada. Ojo chicos, que se cancela búsqueda de vecinos. Me quedo con el de la acampada. No, no, no. Va a haber búsqueda de vecinos el próximo domingo 28 de enero. Creo que es 28, ¿no? Si no me equivoco. Atentos, que vamos a hacer una cosa por primera vez en el canal. Que a mí me... Bueno, es que ya lo habréis leído en el título. Pero da igual. Vamos allá. Canela, pásame. Llevaré la ropa que... Ahí está. Que llevé en el sueño. Pero me la voy a dejar porque la verdad es que me gusta un montón. Este jersey así con pompones, así bolitas. Yo creo que está chula. Es que es muy navideña. Como mi casa. Es que mi casa por fuera también es muy navideña, ¿eh? Ahora mismo. En fin, chicos. En el próximo directo, que será el próximo 28 de enero. Aquí en YouTube. Será en YouTube el directo. Pues haremos una búsqueda de vecinos porque Patri nos dejará libre su huequecito. Así que vamos a hacer una búsqueda de vecinos. Pero ya hemos hecho, creo que tres en el canal. Así que vamos a cambiar un poquito, ¿no? Vamos a cambiar un poquito. Porque esta vez... Y yo llevaba ya tiempo queriéndolo hacer. Pero es que, claro, como hago pocas búsquedas de vecinos, pues tampoco puedo mucho. Pero ahora que vamos a hacer una, lo vamos a hacer. Y es nada más y nada menos que un bingo. Pues bueno, esta vez vamos a hacer un bingo. ¿Y cómo se hace un bingo, por si no habéis hecho nunca un bingo en una búsqueda de vecinos? Pues tenéis que tener una tarjecita, una imagen con varios de vecinos de Animal Crossing. Y yo, según vaya visitando las islas y me vaya encontrando con vecinos, si el vecino que nos encontramos en esa isla lo tenéis vosotros en vuestro cartón del bingo, tenéis que tacharlo. Y ojito porque vais a participar vosotros también. Ojito. Porque quiero que cada uno de vosotros tenga su propio cartón de bingo y que juguemos todos al bingo ese día. De hecho, mi intención es que no nos quedemos con ningún vecino hasta que alguien, al menos, haga línea. Yo creo que bingo entero es imposible. Pero línea yo creo que lo podemos conseguir. De hecho, va a haber premio para el primero que haga línea y se va a llevar un millón de vallas de mi propio bolsillo. Bueno, voy a ver primero si las tengo. ¿Tengo? Uy, tampoco tengo muchas, ¿eh? Bueno, pues os llevaréis un millón de vallas, el primero que consiga hacer línea en su cartón. Y si vemos que se consigue muy rápido, igual lo extendemos a bingo y el primero que haga bingo pues también se va otro millón de vallas. Pero bueno, como ya sé que esto es muy jugoso y es muy fácil hacer trampas, pues no. No va a ser tan fácil porque vais a tener que dejar vuestro cartón de bingo con el que vais a participar en el Discord del canal que lo tenéis en la descripción, ¿vale? La verdad es que no lo hemos usado casi nunca, pero bueno, para estas cositas podéis entrar y lo utilizamos. Creo que el Discord lo abrí para un directo en sí y ya no se ha vuelto a utilizar. Pero bueno, lo utilizaremos para que dejéis vuestro cartón de bingo en el canal que se llama Cartón de Bingo, en la sección de Animal Crossing, ¿vale? Ahí dejáis vuestra imagen del cartón de bingo, pero estáis preguntando, ¿y dónde saco yo un cartón de bingo? Pues muy fácil, en la descripción también tenéis un enlace para una página que he modificado yo un poco, con el que podéis generar automáticamente un cartón de bingo o incluso haceros el cartón de bingo que vosotros prefiráis. Porque lo podéis hacer a vuestro gusto, pero bueno, también tenéis un botón con el que hacerlo totalmente aleatorio. Por ahora la página está en inglés porque en sí he sacado el código del GitHub de una página web que ya no funciona. Así que me he descargado el código y lo he modificado un poquito para adaptarlo para este directo en concreto. Y porque no tengo ahora mucho tiempo, pero voy a intentar adaptarlo también para que los propios nombres de los vecinos y todos estén en español, ¿vale? Pero es que ahora mismo no tengo tiempo, así que si sacáis vuestro cartón de bingo ahora, estará en inglés. Pero la semana que viene intentaré tenerlo en español. Pero bueno, tenéis los vecinos ordenados por especie, salen las fotos, así que muy fácil. Así que muy sencillo, entráis en la página web, generáis vuestro cartón de bingo o bueno, si queréis hacer uno a mano también. Pero bueno, con esa página lo tenéis mucho más sencillo. Lo podéis hacer a mano con el paint, como vosotros queráis. Pero tiene que ser de 5x5 y la calle del medio puede estar libre. Si no queréis hacerla libre no pasa nada, pero lo más normal es que lo hagáis libre. Pues eso, generáis vuestro cartón de bingo o lo hacéis a mano de 5x5. Lo subís al canal que se llama cartón de bingo en Discord y ya está, ya estaréis participando. Eso sí, tenéis que estar en el directo e ir marcando las casillas. No vale que alguien tenga un cartón, no esté en el directo y gane. No, tendrá que estar en el directo el mismo decir, bingo, he hecho bingo por el Discord. Fuera de Discord la verdad es que no se me ocurre cómo poder hacer esto. Porque ahí en el Discord lo tenemos todo mucho más ordenado. El caso que llevo aquí ya un montón explicando todo eso. Pero bueno, en la descripción yo creo que lo explicaré otra vez. Por si no me he explicado en vídeo, ¿vale? Estará mucho más sencillo en la descripción. Así que nada, vámonos con el vídeo que tenemos que despedirnos de Patri. Pero la verdad es que me han dado ganas de saber quién hay aquí. Ya sabes que a mí me encanta conocer vecinos nuevos. Por eso me encantan también las búsquedas de vecinos y hacer estos juegos con el bingo. Ya veréis cómo me aficiono al bingo, ¿eh? Cuidado, esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso. Pues eso, ya sabéis que a mí me gusta conocer a gente. ¿Tú te llamas Nachete? ¡Nachete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está acampada en esta isla! ¡A que huele tan bien que me dan ganas de comérmelo todo a bocados! Pues mirad, este tiene la personalidad de vago. ¿O cómo se llamaba? No me acuerdo esa personalidad. No me acuerdo porque hace mucho que no lo tenemos en nuestra isla. Hace mucho tiempo que no tenemos a un vago en nuestra isla. Así que puede ser que este sea el momento. El vecino que sustituya a Patri. O sea, tú no Nachete porque tenemos que hacerlo con búsqueda de vecinos. No sé cómo elegiré al vecino. Si esperaría que hagáis línea. O si veo que llevamos ya 24 horas y nadie ha hecho línea. O igual en cuanto alguien haga línea, elijo al vecino con el que esté. Con el que se haya hecho línea. No sé cómo lo haré, la verdad. Eso me lo tengo que pensar. Pero bueno Nachete, la verdad es que es un placer conocerte. Es bonito, ¿eh? Bueno, a ver, bonito no es. Pero yo creo que podría ser su amigo muy, muy amigo. Pero bueno, da igual. Vamos ahora a hablar con Patri. Voy a ver si está en casa. Porque si está en casa, pues nada. Ya no vamos a poder verla afuera. De casa. Porque en el próximo capítulo la estaremos echando, básicamente. Y no sé si podré llevármela a mi isla secundaria. Bueno, por ahora no está en casa. Así que debe estar por fuera. Por fuera. O si no, igual está dentro de la casa de Olivia. Por cierto, me he... Bueno, he olvidado o no. Pero me he saltado el cumpleaños de Nenufar. La verdad es que llevo un enero muy complicado de tiempo. Así que... Vamos, no sé ni cómo estoy grabando este vídeo. Porque no tengo tiempo. Ah, pequeñez. Me alegra ver que todavía me dijes la palabra. Ah, claro. Es que están todos los vecinos como que les odio. Jolín, Patri se va a creer que le odio. Bueno, creerá bien, la verdad. Que no, que es broma. Que yo a Patri no la odio, de verdad. Ella me odia a mí. Jeje. Tampoco te acordarás de mí, ¿verdad? Te habías metido. No te vio desde... Desde el año pasado. Pues puede ser. No, yo creo que sí que he hablado contigo. O sea, a principios de enero queda un poco así más... Bueno, acaba de empezar el año. Estaba más libre. Ahora ya no. Me alegra que sigamos siendo vecinos. A ver si hablamos un día de estos, ¿vale? Eso no se lo puedes decir a Patri. Pues nada, a Patri la tenemos perdida por ahí. La verdad es que podríamos hacerle un regalo especial de cereza. Creo que con todos los vecinos hago siempre lo mismo. Algo especial de cereza. Pero sí que es verdad que ya se lo hice. La última vez. O sea, hace dos o tres capítulos le hice un regalo. No me acuerdo que le regalé el altavoz cereza, ¿no? Entonces regalarle otra cosa a cereza ya un poco es abusar un poco. Así que voy a ver si puedo encontrarle algún regalito de despedida. Que sea un poco más bonito. Más elaborado, no sé. Igual le puedo cocinar algo, ¿no? Plan, mira, te hago la comida para que te la comas en el tren de vuelta a casa. O bueno, más bien en el hidroavión. Así que voy a pasarme un poco por las tiendas. A ver si me encuentro algo que le pueda gustar. Y si no, pues se lo cocino. Tío, es que la edad que... Bueno, mira. Igual no hace falta ni que se lo cocine. ¿Esto qué es? Ramen salado. 800 vallas, madre mía. Esto me lo tiré a la cara. Pero me lo voy a comprar. Porque tiene buena pinta. Esto puede quedar bien para decorar algo. Pero tío, el resto de cosas... Tendinendo, ¿esto es una broma? Bueno, la verdad es que es una broma que no hayan actualizado el Mininook. Eso ya sí que sé que es una broma. Pero es que encima los objetos que me ponen, ¿eh? Encima los objetos que ponen. La verdad es que... Ya he normalizado el Mininook. Es como... Ya me da igual. Entro, sé que no voy a encontrarme nada ahí. Pero bueno, entro igual. En fin, igual algo de ropa. Les regalo un smoking. Una camiseta de estas. Creo que es una americana la que están vendiendo. Oh, abrigo Chesterfield. Creo que siempre me falta uno y nunca sé cuál. Pero bueno, como con todo. Le puedo regalar un smoking. Buah. Buah, 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 buah. Creo que le voy a regalar este. Un smoking blanco. Este además es el smoking que uso yo para el Mr. Chef Aguacate. Que sí, se está retrasando la temporada, la verdad. No os digo que no. Ah, me voy a quitar la ropa porque si no... Bueno, ahora ya no puedo decir que sí o que no. Venga, sí, quítame la ropa. Encima, es especial este smoking. Patri, huele a mí. No, me lo quito ya instantáneamente. Podría haberle regalado también una pera porque estos vecinos son muy de peras. Y no tendré yo por aquí una camiseta de Patri. Ay, no, tengo una de Yoshi. Ay, mira, también una con un perrito. Ah, pero esto es una camiseta. No, yo quiero esto que es un suéter. Ahí está. Un suéter de la silla rana. Cuando aún no estaba en este juego la silla rana. Mira, una cosa que metieron que el público quería. Eso sí, eh. Una silla rana sí, pero el Mininook actualizado no. Eso no. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil, ¿verdad? Tendo y Nendo. Bueno, yo aquí le estoy buscando un regalo. Y no sé de dónde está. Yo creo que estará en la casa de alguien porque con el frío que hace... Pues no creo que esté fuera, la verdad. Acabo de dar una vuelta completa, pero... Es que no tengo papel para envolver. Y evidentemente, el último regalo tenemos que envolvérselo. De hecho, se lo va a envolver en papel dorado. Que la verdad que no sé si me estoy existiendo... No sé si me estoy inventando la existencia de ese papel. Pero a mí me suena que sí. O el amarillo se parecía al dorado o algo así. Nah, hay papel dorado. Ahí está. No estoy tan loco, ¿vale? No estoy tan loco. Vale, pues se lo vamos a envolver a... A Patri le encantan las cosas doradas. Así que esto le tiene que encantar. Ah, mira, tengo el ramen salado aquí. Mira qué bonito. Ay, que se me enfría. Con el frío que hace. Pasta marinara. Casaca mobiliaria. Uy, esto es casaca mobiliaria. No sé si me voy a comprar una casa. Bueno, que eso es lo que... Aún tengo aquí el traje de los reyes magos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso está contigo. Herminia. Ah, vale, estás aquí. Ah, que se ha dormido. Está dormida. No sé si despertarla. Me puedo pasear por su casa. Tranquilísimamente. Oye, y lo último que le regalé a Herminia, ¿qué fue? No me acuerdo, pero no lo tiene. Si le regalé algo, no lo tiene. Herminia, despierta. Melena el viento. Piso el acelerador. Anda, me voy a quedar fritísima. Oye, yo en confianza se me cae la babilla cuando duermo. Un poquillo, sí, la verdad. No, mejor no me lo digas. Ay, pues ya te lo he dicho. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Se quedará otra vez dormida? No, ya se queda despierta. Y encima me dan millas. Por socializar, perfecto. A mí me tienen que forzar a socializar. Porque me cuesta. Ay, está limpiando los... No, hombre, no. No, los polos. ¿Tienen más polvo? Madre mía. Tú no vendas polos, ¿eh? Bueno, si los vendes no te los voy a comprar, vamos. Están todos así. Pero bueno, hoy estás motivadísimo, chato. ¿Qué te cuentas, Herminia? Cuando era una jovenzuela, una de mis colegas y yo nos afinocionábamos a hacer malabarismos, ¿sabes? Nos pasábamos la tarde lanzando navajas en bucle, que recuerdo. Ay, lo mejor de todo fue cuando nos enteramos de que solo cuenta como malabarismos a partir de tres. Y solo tenían dos. Ah, si solo son dos. Lo único que haces es lanzar movidas. Qué pardillas éramos. Pero, ¿las lanzabais al aire o las lanzabais mutuamente? Naranjas no, ¿eh? Que soy valenciano. Un respeto por las naranjas, ¿eh? Aunque, bueno, las naranjas que están en los árboles de Valencia son un poco... A ver, tóxicas no, pero buenas no están. Las naranjas de los árboles de la calle, ¿vale? Las de naranjos normales y corrientes, pues están mejor que en ningún otro sitio. Oye, que yo estoy buscando aquí a Patri y no la encuentro. Ya basta de naranjas y de naranjos. Las únicas naranjas que le podrían hacer competencia a Valencia son las de aguacate. Bueno, y yo tampoco tengo muchas, así que es que son muy exclusivas aquí. Yo estoy entrando en todas las casas a ver si me encuentro a Patri, la verdad. Aquí puede que estés, pues no. Aquí tampoco la tenemos. Oye, ¿y el vestido este fue el que te regalé? El último que te regalé, ¿no? Oye, estáis todos limpiando cosas. ¿Qué pasa? ¿Entra mucho polvo por esta época? Si aún no estamos en primavera. Oh, ¿necesitas algo, Cervatillo? Sí. Que me digas dónde está Patri. Me he enterado de algo de poco... ¿Cómo, cómo, cómo? Me he enterado de algo hace poco, pero he preferido confirmarlo contigo primero, Cervatillo. Dijiste esto cuando te preguntaron por tu bebida preferida. Fanta. Pues no. Ya no es. ¿Sigue siendo cierto? No, ya no. Hala, me enfado. Ah, pues entonces he hecho bien preguntarte. Me alegra de haberlo aclarado. Ya decía yo, ¿y entonces cuál es tu bebida favorita? Zumo de verduras. ¿Eso qué es? Chocolate caliente. Hombre, como bebida, pues no. El agua. No, a ver, no es mi favorita. Otra cosa. O bueno, también me puede haber dicho que no tengo ninguna favorita. Voy a decir zumo de naranja, ya que estamos. Yo creo que no cabe. Ah, pues sí, ha cabido, ¿eh? Bien, bien, bien. Esto en el New Leaf, como mucho, te dejan poner zumo de. No te dejan ni la E. ¿Zumo de naranja? ¿No he entendido bien? Sí. Ahí está. Perfectísimo. Oye, pues no suena nada mal. Quizás debería probarlo. Hombre, yo creo que lo habrás probado, ¿no? De hecho, creo que te puedo cocinar. Zumo de manzana. Bueno, de naranja. En verdad tenía que estar en dulce. Pero creo que no va a estar en dulce. ¿O sí? Ah, pues sí. Mira, puedo hacerle un zumo de naranja. No, no puedo, no lo tengo. Me falta la receta del zumo de naranja. Pues bueno, Alderia, cuando lo aprenda, te haré un zumo de naranja. No me olvido, ¿eh? No me olvido. Nada, ¿alguien más quiere una naranja? No sé. Voy a ver si encuentro a Patri. Pero, no sé, está escondida. No quiere que le dé el último regalo. No quiere irse. O está aquí con... Con... Patricio iba a decir. Narciso. No, está crafteando. Ya podrías estar cocinando un zumo de naranja. Y me decías cómo se cocina un zumo de naranja, que es muy difícil. Buongiorno, Briggis. Estás practicando bastante mi francés. Desde la última vez que te vi. No, pero dime qué estás haciendo. Bienvenido. Quiero saber qué estás haciendo. Te cuento, estoy fabricando una pila de documentos, como no ha existido otra antes. Qué bien. Lo que más me apetece ahora es craftear una pila de documentos. Encima, yo creo que ya sé, ¿no? Pero bueno, que me lo explique. Venga, no me acuerdo del sueño. Pero tengo las instrucciones aquí apuntadas. Entonces, tú ya... Pues no sé. Pila de documentos sí la tengo. Yo sé que tengo como una pila de hojas, pero no sé si es esto. Yo supongo que sí. Vamos a ver. Ah, pues no. No sabía hacer una pila de documentos. Bueno, siempre se aprende, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Qué se diferencia? Bueno, igual es lo que tengo yo en mente, pero que no sabía hacerlo. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Pues sí. Ah, vale. Montón de papeles. Bueno, pues montón de papeles. O se compra por separado. No sé hacerlo. O sea, me estoy igual. En fin, todo mal. Y sigo sin encontrar a Patri. Narciso, dime algo. En fin, me queda ver la casa de Paquito, tal vez. ¿Y la de Tere? Bueno, la de Tere no. Ya la tenemos ahí. Ah, mira. Y encima Tere está aquí. Tere. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi...? La verdad es que... ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo llevo ya en esta casa? No me ha hecho el jardín todavía. Es que tal y como está, tampoco está tan feo, ¿eh? Mira quién está aquí. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Estoy aprendiendo a hacer la borda de punto. ¿Lo sabías? Era muy complicado al principio, pero ahora me relaja cada vez más. Aunque creo que mi familia ya se está cansando de que siempre regale bufandas. Soy yo regalando cosas de cerezas. Ah, bueno, también está Nenufar, pero es que Nenufar nunca está con nadie. Pero bueno, ya que estoy, voy a entrar. Yo ya estoy desesperado. ¿Por qué no aparece Patri? Ay, pero ¿por qué se duermen todos? Ah, bueno, es que es la hora de la siesta, realmente. Digo, tampoco es tan tarde. Bueno, es que es la hora de la siesta. Las 6 y 28. No puedo pescar. ¿Oye? ¿Estaba soñando? O sea, que me he quedado dormido total. Pues no me acuerdo del sueño. ¿He hecho algo interesante? Pues no me ha dado tiempo a leerlo. En fin, tú sabes dónde está... Bueno, ¿cómo sabes dónde está Patri si está durmiendo? ¿Esta vez vienes a pedirme un autógrafo, brinco? Sí. ¿Sabes a quién he hecho de menos? A Mojis. ¿Cómo que me apetece charlar con él de repente? Pero bueno. Y no echas de menos a Patri. Yo es que no sé dónde está todavía. Y se sienta. Pues nada. Pues me queda ver la casa de... Paquito. Y ya, ¿no? Bueno, la de Olivia ya la he visto. Sí, sí, sí. El resto ya... Vamos, he saludado a todos ya. Menos a Patri. Y a Furio. Que igual está por aquí, por la playa, ¿eh? Porque por aquí... Mira, aquí está Jereza. Por aquí de vez en cuando... Oh, mira, ahí está. De vez en cuando la veo pasear por aquí. Pues sí. Y también está Paquito, que está pensativo. Esta es la zona de reflexión de Paquito, ¿eh? Varias veces he hablado ya con Paquito reflexivo por esta parte de la isla. ¿Qué pasa, Paquito? Anda, musculitos. Qué casualidad encontrarme porque... Quería hablar contigo. He estado pensando en mudarme. No. El que se tiene que mudar no eres tú. Es la que tienes ahí atrás. Bueno, ahí a la izquierda. Creo que estoy muy metido en mi rutina diaria. Y a lo mejor me vendría bien un cambio. Allá donde vaya, voy a ponerme las pilas para empezar con un entrenamiento más ultragaláctico. Jejeje. Eso debe ser, no me emociono. No te vayas. Paquito lleva con nosotros desde el primer día. Ojito. Lleva 283 capítulos con nosotros. No te vayas, Paquito, por favor. ¿Qué me dices? Bueno, y la otra escuchando. Cuando a ella sí que le voy a decir que se vaya. Si me lo piensas así, no me va a quedar más remedio que quedarme. Decidido, no me mudo. Nunca podría abandonar a un campeón como tú, Patoso. Soy campeón. Me merezco una medalla. Bueno, pues al menos tenemos aquí a Patri disfrutando de la última nevada de aguacate. Bueno, a ver. Van a pasar días que no vamos a verla. Pero ella todavía va a seguir por aquí viviendo hasta que la eche. Así que, Patri, tengo algo que darte. Bueno, primero tendrás que decirme que me odias y todo eso. Ay, Salva. ¿No sabes la de cotillos jugosos que te has perdido estos días? Ah, ¿no? Tenemos que hablar más a menudo. Ahora ya está hace para contártelos. Están todos desmentidos. Pues por eso. Ya hablaremos por... No sé. Por algún lado. Ah, Salva. ¿Me buscabas otra vez, Patoso? Sí, tengo que darte un regalo. Para mí. No tenías que haberte molestado. Pues sí. Toma. Te lo doy. Un regalo dorado, ¿eh? El papel me encanta, te lo digo ya. Yo sé, ya lo sabía. Ya lo sabía. Espero que te guste más lo de dentro. Aunque lo de fuera, pues bueno, le aporta valor, ¿no? Pero, cariño. ¿De verdad me das un smoking? Ay, vamos a verla con smoking. Aunque con el gorro que llevas... Ay, mira a Paquito calentándose con la hoguera. Bueno, con el gorro que llevas la verdad es que no te va a pegar mucho el smoking. ¡Ay! Y la apaga. Pero que ahora tengo frío. Paquito. En fin. Qué egoísta. Me lo voy a probar ahora mismo. Faltaría más. A ver, a ver. Buah, es que le queda bien, ¿eh? Bueno, es que ese smoking le queda bien a todo el mundo. Me siento como un guante. Muchísimas gracias. Tras tanta amabilidad no tiras con las manos vacías. En los bolsillos, en tu caso. Que siempre me has cargado. ¡Ojo! Último regalo de Patri. ¿Será su foto? No creo. Una trenca Sherpa. Ah, qué bien. Esto es como un abrigo, ¿no? Creo. Bueno. Oye, pues para esta... Para la nieve que está cayendo, yo creo que mejor que... El jet 6 ese que llevaba. Que ya se me estaba colando la nieve por los agujeros. Bueno, pues ya he hablado con todos los vecinos. Que ese tampoco era mi objetivo, pero bueno. ¡Ojo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! A ver, a ver. Voy a explotarlo. Bueno, creo que va a desaparecer. No me ha servido nada del regalo. Y aquí tenemos un mensaje de quién. De Nenufar por no ir a su cumpleaños. Ah, y un torneo. Bueno. Pues aquí había una bola de nieve. Ay, ay, ay. Que igual la rompo. No, no. La voy a salvar. Y la otra tiene que estar por aquí. Porque cuando yo vivía en esta casa... Eh, ahí está. Eh, que me la rompes. Cuando vivía aquí, siempre aparecían en este lado. Siempre, siempre. Me encontraba una por aquí y otra por ahí. En la calle. En medio de la calle. La verdad es que para llegar a esa bola tengo que hacer aquí un giro. Bueno, a ver, yo lo voy chutando y lo voy montando. No pasa nada. Espérate. No, no, no. Es decir, ¿qué puede pasar? Puede que la tira en la playa. Vale, vale, vale. Perfecto. Ya va cogiendo forma. No sé dónde montarlo. Pero es que seguramente se irrita antes de que lo vuelva a ver. Así que tampoco importa mucho. Ay, que se rompe. No, cuidado. Va a intentar plantárselo en la casa de Patri. Venga, va. Otro bicho aquí. Pero te quiere expirar. Ojo, que hay otro regalo. Madre mía. Me lo se está enviando Patri desde el cielo. Ahí está. Venga, va. Voy a intentar llevar ya la bola esta hacia la casa de Patri. Pero es que se me va a hacer un poco pequeña. Vamos. Si está en la otra punta de la calle. Voy a explotar esto primero. A ver qué tenemos por aquí de regalo de Patri. A ver, a ver. Silla de ruedas. Otra silla de ruedas. Encima es la misma. ¿Pero por qué? ¿Por qué me están dando tantas sillas de ruedas últimamente? Tengo miedo. Es una premonición. ¿Me va a pasar algo? Yo creo que Patri se va a vengar de mí o algo. Vale, vale. Aquí la puedo hacer más grande. Vale, aquí tengo un trocito de esto. Vale, vale. Vamos a hacerlo un poco más grande porque se ha hecho todo pequeña. ¿Veis? Aquí está la otra silla de ruedas. Venga, va. Voy a ponerla al lado. Ah, bueno. Tiene los barrotes diferentes. Este es gris y este es negro. Vale, vale. Entonces no son iguales. Pero podrían darle cambiar el color también del sillín en sí, ¿no? No solo los barrotes. Pero vale. Bueno, voy a por la otra bola antes de que venga otro bicho de esos y me la estampe con algo. La voy a llevar a chutazos. Total, más pequeña no puede ser. Así que ya la haremos grande en el trocito ese que tenemos ahí. Estoy pensando en hacer el muñeco de nivel mal. Pensamientos intrusivos. Vale, vamos a poner esto. Es que en medio de toda su casa, vamos. Que no pueda ni entrar. Igual pone la excusa esa. No, no puedo ir de aguacate porque es que tengo un muñeco de nieve enfrente de mi casa. Es enorme. No quepo. Bueno, en verdad no cabría ni para entrar, ¿no? Bueno, en verdad no cabría ni para entrar, ¿no? Pues yo creo que ya si lo voy acercando ya se hace un muñeco perfecto, ¿eh? ¿O no? Estoy aquí. Es que hago tan bien los muñecos de nieve que parece mentira. Bueno, si me das un copo de nieve XL ya, pues perfecto. Oh, así me gusta. Y además hay un montón de copos porque, claro, es que está nevando. O sea, es normal que haya tantos copos. Así que venga, me llevo este y el otro que está por aquí también me lo llevo. Todo. Se lo quería quedar para aquí todo, no, no. Es para mí. Y bueno, ya que insisten con las sillas de ruedas, voy a ponerle una también a Patrick. No sé, al final no lo voy a dejar entrar en su casa de verdad. Y me voy a sentar aquí. Mira, soy más alto que el muñeco de nieve sentado. Pues nada, chicos. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Recordad que en la descripción tenéis las instrucciones para participar en el bingo de la búsqueda de vecinos. Y nada, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.